Tal y como has visto en el título del vídeo, llevamos más de 1.200 dólares repartidos en el airdrop de Zumex. Si tú también quieres llevarte 10 dólares totalmente gratis y retirables, sin K y C y desde cualquier parte del mundo, quédate porque te vamos a mostrar paso a paso cómo llevártelos. Zumex es uno de los principales exchanges de derivados, socio oficial del Vilarreal Club de Fútbol y con una amplia oferta de criptomonedas y promociones exclusivas. En nuestra web satoshifactory.com tienes un artículo completo acerca de Zumex y sus principales ventajas. Te lo dejamos abajo en la descripción del vídeo. Como te decíamos al principio del vídeo, llevamos más de 1.200 dólares repartidos a todos los participantes del airdrop. Aquí puedes ver la lista con todos los UIDs y billeteras que hemos ido entregando. De momento nos quedan algunos que están pendientes de revisión por parte del equipo de Zumex que entregaremos en los próximos días y todavía puedes participar. Lo vamos a tener durante un tiempo activo, así que te animo a que lo aproveches porque son 10 dólares totalmente gratuitos. De hecho, si vamos a nuestra billetera de Tronlink, aquí dentro tenemos las diferentes cantidades que hemos ido repartiendo ya que muchos de estos airdrops los he repartido yo personalmente. Por lo tanto, muy importante que te suscribas a nuestro canal y grupo de Telegram. Lo tendrás abajo en la descripción del vídeo. Y para poder participar y llevarte estos 10 dólares gratis es súper sencillo. Únicamente debemos cumplir estos 4 sencillos requisitos. Paso número 1. Debemos crear una cuenta en el exchange de Zumex. Para ello tendrás el link abajo en la descripción del vídeo. Muy importante hacerlo siempre con nuestro link para poder participar y ser apto y recibir la recompensa. Recuerda, si no sabes cómo hacerlo, tienes en nuestra web satoshifactory.com un artículo completo en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta. Tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube, te lo vamos a dejar por aquí arriba. Pero si tienes cualquier tipo de duda, te repito que te unas a nuestro canal y grupo de Telegram. Bien, una vez tengas tu cuenta creada, recuerda que no es necesario pasar el KIC ni absolutamente ningún dato comprometido. El paso número 2 será realizar un depósito de mínimo 20 dólares. Recomendamos siempre mandar un poco más de 20 por si acaso el exchange desde donde lo mandas te cobra algún tipo de comisión y de esta forma no están llegándote los 20 exactos. Para hacer este depósito es muy sencillo, una vez tengas tu cuenta creada en Zumex, vamos a la opción de Assets y aquí dentro seleccionaremos la criptomoneda USDT. Aquí la tenemos y le daremos a la opción de Depósito. A continuación nos da dos opciones, dos redes distintas. Tenemos ERC20 de Ethereum y por otro lado TRC20 de la cadena de bloques de Tron. En este caso será mucho más económica para el tema de las comisiones. Le damos aquí para que nos revele la dirección y esta será nuestra dirección de depósito a la cual mandaremos los 20-25 dólares. Simplemente la copiamos y desde Binance, desde Bit2Me o desde el exchange de nuestra preferencia nos mandamos los USDT. Bien, a continuación únicamente debemos rellenar este formulario con nuestro Zumex UID y también con nuestra wallet de USDT de TRC20, la que acabamos de revelar. Aquí la tenemos, simplemente la copiamos ya que es aquí donde recibiremos los 10 dólares de Elegro. Simplemente la copiamos y la pegamos en este pequeño recuadro. A continuación nuestro Zumex UID, para ello es súper sencillo, en esta opción donde tenemos nuestro perfil, aquí dentro lo tenemos. Lo copiamos, volvemos al formulario y lo pegamos. Con esto ya estaremos participando y en cuestión de 7-10 días el equipo de Zumex internamente revisará que no estemos haciendo multicuentas ni estemos haciendo ningún tipo de estafa y cuando esté todo verificado recibirás los 10 dólares. Muy sencillo, sin K y C y para cualquier parte del mundo. Te animo a que lo realices porque son 10 dólares totalmente gratis y totalmente retirables. Como acabas de comprobar, realmente es súper sencillo poder participar en este airdrop y llevarte 10 dólares totalmente gratis y retirables para hacer lo que tú prefieras con ellos. Te animo a que lo aproveches y también te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por estos medios estamos compartiendo muchas nuevas oportunidades, ya sean promos de bienvenida, airdrops como es el caso, y también promociones súper interesantes como por ejemplo la de TikTok y muchas otras aplicaciones. Te animo a que le des un vistazo, hicimos una lista actualizada recientemente con todas y cada una de las aplicaciones que tenemos para este 2023, la tienes aquí, con las diferentes recompensas que te van a otorgar cada una de ellas y la iremos actualizando y la iremos nutriendo a medida que vayan pasando los días y vayamos apuntándonos a nuevas promociones. Te animo a que te pases, tienes todos los links abajo en la descripción del vídeo, serás bienvenido o bienvenida, tenemos una comunidad muy amplia, muy abierta y de la cual aprendemos todos muchísimos unos de otros. Serás bienvenido o bienvenida. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así como siempre te agradezco un súper like, que te suscribas al canal también importantísimo para poder llegar a más personas. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.